Hola a todos y todas y en este vídeo esta vez os traigo un aparato, pues unos disparadores pues para fuego frío que se usa mucho en las bodas, tipo Spark, chispas y bueno os voy a enseñar que me ha llegado super super pronto, el precio de esto que vais a ver son 63 euros arriba abajo os dejaré el enlace en el vídeo abajo, lo compré por Aliexpress y la verdad que muy 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 contento lo que he probado abrimos y encontramos pues un maletín acolchado, como veréis, con dos tipos de disparadores tenemos el individual o el general y luego encontramos que en este caso es un pack de 8, tienen pack de 6 creo pack de 12, de 20, muchos la verdad y nos indican poniendo A, B, 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 C, C, tal cogemos el aparato, vemos que tenemos el orificio para meter la carga va la conexión y en este caso yo ya le he puesto pilas para probar y aquí tenemos un, no sé si veréis bien, un power y un test, ok, entonces le damos aquí, se encienden los pilotos y si tendríamos la carga metida le daríamos por ejemplo al general y veis como ha hecho un destello aquí si no, también podemos probar con el modo, este sería el A y Aria, pero si usamos cualquiera de los otros vemos que no, porque el suyo es el A y nada, ya os digo, el precio es muy económico y vamos a probarlo ¡Gracias!